Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás Vivirás Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás Vivir, vivir El día de hoy nos reunimos para llevar a cabo la sexta etapa de los Juegos Deportivos Nacionales Iste Sentiste Los invito a dar lo mejor de ustedes, no solo en el aspecto deportivo También en el personal, laboral, familiar Por eso hoy los conmino a que disfruten estos juegos Que principalmente son de convivencia Recuerden que somos una hermandad, somos una familia Somos la familia Iste Sentiste De la cual yo estoy muy orgulloso de pertenecer Y creo que todos ustedes están igual de orgullosos de pertenecer a esta gran familia En nombre de todos los competidores Prometo que participaremos en estos Juegos Deportivos Nacionales Iste Sentiste Cumpliendo y respetando con sus reglamentos Comprometiéndonos a una competencia limpia Con verdadero espíritu deportivo Por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos Doctora, en la dirección normativa Tenemos como prioridad el deporte. El compromiso del Issste para nuestros trabajadores es que el año 2023 vamos a fortalecer el trabajo en el deporte, el apoyo a los compañeros que les guste este tipo de actividades. Les dejo un caluroso abrazo, éxito y bendiciones. Me da muchísimo gusto verlos con tanto entusiasmo aquí en este importantísimo, en estos importantísimos Juegos Deportivos Nacionales Issste-Sentiste 2022. Quiero decirles que este es un momento más allá de unos Juegos Deportivos, es un momento de esparcimiento, es un momento de convivencia, es un momento en donde se van a conocer entre compañeros, en donde va a haber solidaridad, en donde va a haber trabajo en equipo, en donde ustedes van a poder compenetrarse de una manera diferente. Ojalá, ojalá que esta oportunidad que tenemos hoy de hacer posible estos Juegos y que todos estos beneficios, tener estrategias para lograr una meta. El trabajo en equipo, yo siempre he dicho y siempre lo siento y lo pienso y lo que pienso lo digo, el trabajo en equipo es muy importante. Créanme que nada de esto que ustedes están viendo aquí hubiera podido suceder si no hubiera un gran equipo de trabajo atrás que hace posible que esto sea de esta manera. Yo estoy convencida, convencida que más allá del talento, es el esfuerzo diario, el extra que damos, lo que hace la diferencia. La gente destaca cuando trabaja y da un paso más todos los días, un esfuerzo más. Siendo las 11.55 del día 18 de octubre del 2022, damos por formalmente inaugurados los Juegos Deportivos Nacionales ISTE-SENTISTE 2022. Con unidad, responsabilidad y trabajo, el éxito es de todos. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!